Bueno, esta tarde mi esposa va a hacer queso de galón ¿Queso de qué? Queso de leche De galón De galón Sí, del tapón rojo, de leche entera Leche entera Voy a hacer lo que le quepa a esta olla Se me hace que le cae como un galón y medio Porque le puse poquita de aquel galón Y todavía Cabe como un galón y medio, pero nomás le voy a poner esta Entonces ahorita lo voy a prender A juego mediano Y la voy a dejar ahí que se tibie Ya cuando esté tibia La voy a cuajar Porque ahorita nomás se va a tibiar Tiene que estar la leche como si está recién ordeñada Tibia Para ponerle el Para ponerle el cuajo Para ponerle el cuajo Y yo lo cuajo Bueno, luego les voy a enseñar el cuajo Todo a su tiempo Eso Por lo pronto Vamos a mandarles un saludo Bueno, pues vamos a saludar al tío Rafa Y a la tía Lorena Y Ya no han hecho en vivo Ya no los he visto También al tío Cuco La tía Aurelia A Lili También a Ivonne Que siempre ella está al pendiente de nuestros videos Muchas gracias También a Ismael Troncoso El ¿Cómo se llama su canal? De todo un poco 23 A él también Muchos saludos Y No me acuerdo Creo que ellos son los que siempre nos saludan Muchas gracias por eso Y a todos los que Se han suscrito Se han suscrito Muchas gracias también Y A todos los que Miran los videos Y no se han suscrito También Suscribanse Miramos que los miran Pero no le ponen like Ni se suscriben Suscríbanse Los queremos ver Y mándanos un mensaje Para saber Quien se está suscribiendo Porque no sabemos Y Y le damos Muchas gracias Por Su amabilidad Los que Los que se comunican Con nosotros Y los que dejan comentarios También También Pues Los comentarios Nomás son de Ismael De La tía Lorena El tío El tío El tío El tío Cuco Cual otro Allá en 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 tiktok Oh ese es en tiktok También vayan a ver En tiktok También está Rafael Ramos También ahí está Tiene muchos Videos Tiene muchas cosas De Del jardín Que tenía Porque ya no lo tiene Ya se murió Ya se murió Bueno pues Ya la dejé Como unos Diez minutos Ahora Le voy a poner Sal Porque en México En México Usamos Cuajo 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 De animal Pero A mi esposo No le gusta El cuajo Animal Porque No le gusta Como huele El queso Yo uso Este Que es De Vegetales El cuajo Entonces A esta leche Le pongo Como Como una cucharada Sopera Pues yo ya Nomás le tanteo Como una cucharada Y Y ya aquí La voy a dejar Y eso Que le está Haciendo ahorita Ahí Para que es La estoy revolviendo Porque como le puse La sal Y el cuajo Para que todo Este Revuelto Pues se tiene Que revolver Y este cuajo Yo lo encargo En línea Me cuesta Como Treinta y cinco Es una pinta Dígase Como medio litro Entonces Ya aquí Lo voy a dejar Unos minutos Que se cuaje Y Y ya Me dices Ya Ok Ya voy a Quebrar Esta cuajada Miren Ya está Bien cuajada Duró Solamente Seis minutos Para cuajarse Y este Y este queso Queda bien Bueno No tiene Sabor Al cuajo ¿Verdad que no? Nada Y por eso Me encargo Esta Antes Compraba De México Miren Como Como va Pero Pues ahí Tenía una vaca Y decía Que era animal Entonces Mi esposo Siempre estaba Quejándose Que le dolía El estómago Con el Con eso Entonces No lo No comía Porque Si comía Le dolía El estómago Que porque Estaba empachado Con el cuajo Entonces Mire ese Ese Cuajo En línea Entonces Lo empecé A ordenar Y le gustó Ya come queso Fresco Porque antes No comía Ya moría Bien Que empachado Dijo Empachado Pero así Lo voy a dejar Solamente En cuatro minutos Lo voy a dejar Que se Asiente Y lo voy a sacar Tengo una bolsa Que Lo tengo para Pero puedo hacer También así En la mano Pero Lo hago más rápido En la bolsa Pero voy a ver A ver cómo lo hago Ya miren Ya sé Mira Cómo ya salió El suero Ahora lo voy a empezar Ya le apagaste La lombra Ya le apagué Porque Nomás lo quería Que se tibie No lo quería Hirviendo Hay unos Que yo he visto Que hacen el queso Y hierven La leche La leche No se hirve ¿Verdad? Pero cada quien Es libre Hacerlo Lo hacen con limón Lo cuajan Lo cuajan Con limón O con vinagre A mí con vinagre No me gusta ¿Lo probaste? No Pero el vinagre No me gusta Para comer Te come la carne Adobada Pero allá salía carne Bueno Pues allá también Va a salir A queso Lo mejor Yo no sé Nunca lo he cuajado No puedo decir No me gusta No me gusta Ni si me gusta Pero miren Yo Hacía queso Desde que estaba Yo no sé cuántos años tenía Pero cuando yo tenía Que si me acuerdo Cuando tenía 11 años Yo ella era Profesional Haciendo queso Porque Por eso me casé contigo Porque me gustaba el queso fresco Ay que mentiroso Si No por eso No te que no te gustaba Pues me dijiste No pero Pues el que tú hacías Pues también lo hacía con cuajo Pero si Porque no sabía de este Ah bueno Pero si Yo si comía queso Qeso así Del que hacían Pero cuando me empaché Ya no me lo pude comer Mire De aquí Lo voy a hacer así Porque lo voy a Lo voy a este O hacer requesón También También va a salir requesón Sale requesón Nomás mantequilla no ¿Verdad? Ay mantequilla no Porque me acuerdo Que mi abuelo Hacía Ah pero eso La dejan Eso la sacan Cuando Antes de cuajar la leche Nosotros también hacíamos Mira Lo que me salió Ya le voy a aprender Porque para el requesón El requesón No pues guau Y luego se imaginan Unos Sopes Gordos Unos sopitos Así nomás Con queso Con queso Con chile de tomatillo Tomatillo Andale Del chile que hiciste Que se acabó Tienes que hacer otro Vamos a hacer otro Mañana Primeramente Hacemos otro Y eso no hace mal La salsita Podemos comer Cada vez que Que nos deje hambre Que nos deje hambre Y luego también Unos frijolitos De la olla También Con una tortilla Recibe Mucha Ya me dio hambre Girito Cayo Si mira este video Para que Si gusta Como está haciendo El queso Mi esposa Para que Hagan Se ponga a hacerlo Que lo haga él Que no vaya a poner A la tía Lorena Que lo haga él Andale Va a decir No pues ya Mejor no Mande salud A ver este Voy a Ocupar el traste Se llevó la hora De la verdad Ya lo voy a amasar La sal Es al gusto Si les gusta Con mucha sal Yo le pongo Porque No se No se Queda salado La sal Esta Sal de mar En la que usamos No queda salado El queso Entonces No le puse Mucha Pero Es mucho queso También Nosotros Casi siempre Usamos la sal De mar Aquí Es la que usamos Y la himalaya La rosita La himalaya Y sal De colima Y es Según Es mejor Que la otra Que tiene Mucho Sodio Es más recomendable Esta sal De mar Que hacía Tu Mi abuelita Tu abuelita Con esos Pues queso No Pero que No Decía que zorrillos No Un zorrillito Y yo le decía Que me diera un zorrillito Y el zorrillito Lo hacía así Y ya era un zorrillo Un zorrillo Porque estaba blanco No No Lo más era Mira Fíjatele Fíjatele Que forma queda De él Fíjatele Un zorrillito Un zorrillito Chiquito Sí No Falta la colita En los murillos Sin cola Bueno Pues Serio Ya este Queso Ya nos va a alcanzar Para unos Depende Porque si vienen Todos A todos Les gusta Se lo comen ¿Te acuerdas El otro día Que hice Y Yo no sabía Que iban a venir Mis hijos Y llegaron Y que si tienes comida Pues no tengo nada No me dijeron Que iban a venir No tenía nada Preparado Les dije Nomás hice queso Si quieren Les hago Unas tortillas Y no Así está bien Ay Ahorita les hago Unas tortillas Me puse a hacer Tortillas Y no Pues que no Que yo no quiero Y ya empezaron A comer Unos Y los que no querían Al último Fueron los que querían Más Se acabaron Todo El queso Y Todas las tortillas Hice No sé cuántas Tortillas Cuántas docenas De tortillas Pues se las comieron Se las comieron Hasta el último Hasta la última Tortilla Se comieron Mi yerno Que yo no quería A ver Dame un taquito Siempre Todos comieron Y pues qué bueno Y pues qué bueno Porque No me gusta Que se quede Ahí el queso También Porque ya Cuando no está Bien fresco Ya no está Tan bueno Y así está muy bueno Déjenme un comentario A quien no le gusta El queso fresco Recién hecho O a quien le gusta Con un Con una salsa de tomatillo Con tortilla recién hecha Una salsa de tomatillo Recién hecha También con la salsa macha Queda muy bueno Salsa macha Con un chile habanero Fantasma Hijo de Yo tengo hambre Se me hace Un taquito Pero no Ya no voy a comer Taquito A ver Me puedes dar Un plato Para Oh aquí está Ahí está Bueno Pues ya Ya casi terminas Pues ya terminé Pues entonces Aquí nos vamos a despedir Con este video Que Hizo mi esposa Que eso Este día Y quisimos Que lo vieran Ustedes Como lo hace Y Paso a paso Paso a paso Y que Les haya gustado Como lo hizo Suscríbanse Y denle un dedito Para arriba Que Para seguir Seguir haciendo Más videos Nos de ánimo Y muchísimas Gracias Por todos Los que nos miran Muchísimas gracias De todo corazón Mi esposa y yo Les damos gracias A todos Los que miran Los videos Y los que no Los miran También Entonces Entonces Si un día Los miran Pues ya Tienen su saludo Y a todos Los que nos están Mirando Que Dicemos Dicemos del tocayo Don Rafa Y su familia Porque ellos Pues Ya Este A Yossi También Nos manda Me manda saludos A veces A veces La nuera Del tío Rafa Y de la tía Lorena La Yossi Es muy buena Para hacer postres Me encantan Sus postres A ver Cuando vamos Para que Pedirle Que Que haga Uno de los postres Que ha hecho Muy sabrosos Miren Esto es lo que salió De queso De De Como un galón Y un cuarto Y a ver Deja probarlo Porque lo probé De sal Mmm Mmm Quedó perfecto Si Ok ¿Quieres probarlo? No Está bien Ahorita no Gracias Bueno Pues entonces Aquí nos despidemos Y Suscríbanse Denle un dedito Para arriba Bueno Ya había dicho Y muchísimas Muchísimas Gracias Se los agradeces A todos Los que nos miran Hasta luego Hasta el siguiente Compártanlo Si nos hacen El gran favor